Un aparatoso accidente de tránsito le costó la vida a un arobaco la noche del viernes. El indígena que se movilizaba a bordo de una motocicleta chocó contra un bordillo, hecho ocurrido en el sector del peaje del corregimiento de Valencia de Jesús, en la vía que comunica con Valledupar. Se trata de Cunchanahuin Villafañe Torres, de 34 años, natural de Valledupar, quien según las autoridades estaba al parecer en estado de embriaguez y perdió el control de la motocicleta que conducía, impactando contra el objeto fijo. El nativo fue conducido a la clínica Santa Isabel, donde falleció a los pocos minutos de ser ingresado, debido a las graves contusiones que soportó a la altura de la cabeza. Por este caso, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron al mencionado centro de salud y realizaron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Según el dictamen médico, el estado de embriaguez de esta persona era de tercer grado, explicó una fuente judicial. Gracias. 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 Gracias.